Del 20 al 22 de abril se va a celebrar la 33ª edición de la Vuelta Ciclista a Castilla y León. Tres etapas que van a rendir homenaje a Santa Teresa de Jesús y que aún harán cultura y deporte. Creo que se transita por todos los eventos y la obra de la Santa y creo que ha sido un hilo conductor magnífico. Este recorrido es muy acertado por un triple motivo. La espectacular belleza de los paisajes por lo que transita, la riqueza del patrimonio cultural que atesoran sus territorios y la dureza e interés de la carrera gracias al complejo trazaño trazado que han diseñado los organizadores y que a pesar de que, como decía Lale, no se termine en alto, han diseñado carreras que seguro que tienen muchísimo interés y seguro que dan mucho espectáculo. Un espectáculo que reunirá a 18 equipos y que comenzará el día 20 con la primera etapa que irá desde Alba de Tormes a Salamanca, con un recorrido de 182,4 kilómetros. La segunda etapa saldrá de Valladolid y terminará en Palencia, recorriendo los conventos fundados por la Santa Andariega, en total 167,4 kilómetros. Y terminará esta Vuelta a Castilla y León con la última etapa de media montaña entre Segovia y Ávila, con 165,6 kilómetros. Gracias. 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 Gracias.